El CEL, la red en tus manos XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20289 Más de 30 mil cortes del servicio de energía eléctrica tiene programado iniciar la CFE en Tabasco Específicamente en la zona de La Chontalpa a partir de mayo Lo anterior luego que la CFE emitió una licitación pública nacional vía Compranet el pasado 28 de marzo Hoy vence el plazo a la entrega de la propuesta económica y técnica para adjudicarse el trabajo Ningún peso en efectivo se dará a los afectados por la actividad petrolera Que mantienen bloqueados los accesos a los pozos, precisó Pemex 42 secuestros se han registrado en lo que va del año en Tabasco, reveló la PGJ Al blindaje de los estados con mayor índice de secuestros ha procedido el gobierno federal A partir del fraccionamiento de células delictivas, precisó el titular de la PGR, Jesús Murillo Caran El país vive un problema serio de seguridad, admitió además Murillo Caran Durante la inauguración de la nueva sede de la delegación de la PGR en Tabasco 453 elementos de las fuerzas federales continuarán en Tabasco el tiempo que sea necesario Informó el responsable de la tropa en la entidad, Baltasar Gutiérrez El procurador Fernando Valenzuela confirmó que fue presentada una denuncia penal por la omisión en la firma del decreto 008 Sin embargo en esta no aparece el nombre de Humberto Mayan Maltrato, robos y violaciones a sus derechos es a lo que a diario se enfrentan los migrantes a su paso por Tabasco Coincidieron autoridades durante el foro Frontera Sur organizado en el congreso local Ya son las 7 de la mañana con 2 minutos y al recalcar que Tabasco es un estado expulsor de migrantes Tray Tomás González indicó que en la frontera sur ingresan al año 30.000 indocumentados A la alza a la agresión contra los migrantes de 2008 a febrero del 2014 La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió 110 quejas de indocumentados contra policías preventivos Lo confirmó, el secretario de enlace legislativo Oscar Ferrer indicó que está en puerto un paquete de reformas A la constitución local en materia judicial a como lo ventiló el abogado Sergio Antonio Reyes Fue solucionado el conflicto de los policías de Nacajuca luego que se acordara otorgar mejores prestaciones laborales Informó el alcalde Pedro Landero La Comisión Estatal de Derechos Humanos aún no se incorpora a la mesa de negociación del gobierno con los policías inconformes Reportó su presidente Manuel Argaez El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Jorge Navarro descartó que la salida de tres cámaras del organismo empresarial debilite al sector En contraste a la Coparmex reconoció que si debilita al sector empresarial la salida de la CEMIC, la Canacintra y la Canadevi del Consejo Coordinador Advirtió que su cámara seguirá dentro del organismo en aras de la unidad En el segundo semestre del año se prevé la llegada a Tabasco de inversión extranjera de China, anunció la SDET Los proveedores locales serán necesarios para las grandes compañías petroleras tras la reforma energética, señaló la empresa Chevron Es un hecho, Pemex saldrá a buscar socios para explorar y explotar al menos 20 campos en tierra en aguas someras y en aguas profundas Según información entregada a la Secretaría de Energía Andrés Manuel López Obrador pedirá al presidente del Senado que la Cámara Alta inicie el procedimiento para someter a consulta popular la reforma energética El PRI capitalino podría perder el registro por la presunta red de prostitución vinculada a su dirigente Cuauhtémoc Gutiérrez En Estados Unidos, armado con un par de cuchillos Alex Rival, un estudiante de 16 años de edad Se cobró venganza contra 21 de sus compañeros y un guardia de seguridad por un supuesto caso de bullying El mexicano Ramiro Hernández Llanas fue ejecutado ayer por la justicia de Texas En su última declaración ofreció disculpas a la familia del profesor al que hace así no 7 con 4, vengan los deportes Barcelona cayó 1 por 0 atlético y fue eliminado de la Champions El Bayern venció y eliminó al Manchester United y es el Barcelona quedó fuera Por otra parte, León con un golpe de autoridad por 3 a 2 sobre el Flamengo brasileño Se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores Cruz Azul derrotó 2 por 0 en Tijuana y avanzó por global de 2 a 1 A la final de la Conca Champions frente a Toluca Tigres venció 3 a 0 a Oaxaca y se proclama campeón de la Copa MX Disputará ante Morelia el boleto a la Libertadores La jugadora tabasqueña de fútbol Reina Gisette de Pozo Taracena de 13 años Fue convocada por Leonardo Cuellar para la preselección mexicana sub-15 El béisbol de Grandes Ligas y el Cleveland derrotó 2 por 0 a San Diego Colorado 10 a 4 a medias blancas Boston le gana a Texas 4 a 2 Vultimo derrota a los Yankees 5 a Carras a 4 Rileros de Huascalientes le ganó 4 a 2 a Broncos de Reynosa En la Liga Mexicana de Béisbol Los piratas de Campecha palearon a los Olmecas de Tabasco 16 carreras a 2 Dievos Rojos del México 8 a 3 a Vaqueros de la Laguna Acederos del Norte Los hicieron ataque tempranero y se llevaron la victoria 11 a 3 sobre Toros de Tijuana Rojos del Águila 4 a 1 sobre los Delfines de Ciudad del Carmen Zaraperos de Saltillo derrotó 5 a 2 a los Sultanes de Monterrey Y Tigres de Quintana Rosa Llegó la doble jornada ante los Pericos de Puebla Por pizarras de 8 a 2 y 6 a 2 Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días